Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede, por ti, weakas, pero luego lo habado. ¿Qué tal y ahora? A ver. Ese es que ya está. ¿No? ¿Dónde está drone? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? Es ahí, la. Seguido, ya, ya. a nadie a nadie, a nadie a nadie, a nadie a nadie Entonces ESOLA ENTIRE ESTÁ LADO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra% de miedo!! ¡Otra% de miedo! ¡¿Estamos tirando?? ¡Maldita! ¡Estamos tirando! Voy a main distraerme Voy a fuego hostil Nadieenix de maldito ¡Nos vemos la próxima! ¡Me han dado cuenta de que me se quiera de la mano! ¡Ayah! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Jebote! 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 ¡Jbote! ¡Jebote! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo hacer tío? ¿Puedo hacer tío? ¡Vamos! ¡Vamos! There is no error. No, 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 no. Oh, no, no, no. Wow, man! Oh, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. No, 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 no. ¡Hoyen! 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 It's your fault In didn't die . What the hell is the fight up? I'm going to take a putiamo Wand him By the way ¡No hay que verlo! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! Aguante Si, 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 va, va Ok, ahoh, eso está mejor Ya usted se temo en ese camino Hola, nog bride Aguante, ahí sí, ahí está Ahí, ahí está, ahí está Yo soy yo, me he 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 I'll ¡No vay, no vay! ¡No vay! ¡No! ¡No vay! ¡No voy a ver! ¿Hei? ¡No, no vay! ¡No vay! ¡No, no vay! ¿Puedes ir a ver? ¡Nos vemos! ¿De lo que sabes? ¿No puedes ir a la caja? ¡No me quedes! ¡No luz ya no! El puño, no me quedes. ¡Suscríbete al canal! 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 te voy a hacer nada ya la gente abonera sin viera, ¿por qué hay sin viera? no me voy a llegar no No lo tienes ¡Morretos académicos! ¡Morretos! ¡Por favor... ¡¡Morretos!